La obligación es para pelear con uno y matar a uno en la calle. El aumento de las deportaciones mantiene en un estado de incertidumbre a los extranjeros haitianos que viven en el país de forma ilegal. Algunos haitianos consultados, de los pocos que quisieron hablar, denunciaron que son maltratados aunque tengan sus documentos al día. Todos los países habemos gente ilegal, ¿me entiendes? Nada más no son ellos, ¿por qué no deportan los chinos? ¿Por qué no deportan los venezolanos? ¿Qué hay más ilegal aquí que los haitianos? En el populoso barrio del pequeño Haití del Distrito Nacional, una comunidad con una población haitiana casi en su totalidad, ubicada justo detrás del mercado modelo de la Avenida Mella, el ambiente es tenso. Los extranjeros escondían sus rostros para evitar ser captados por las cámaras de RNN. De los pocos que quisieron conversar fue el señor Yang, quien se quejó de la actuación de migración frente a sus compatriotas. Amparada en sus facultades como nación soberana para aplicar sus políticas migratorias, República Dominicana aumentó la repatriación de inmigrantes que de forma ilegal cruzan la frontera. Solo entre agosto y octubre de este año se han deportado a más de 60.000. Katherine Guillén, RNN ¡Gracias!